La bomba en el fútbol mexicano, si es que Juan Carlos Rodríguez, la bomba, el nuevo comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ha empezado a tomar decisiones. Es un golpe de autoridad del grupo que encabeza, y esto es a opinión personal, del grupo que encabeza Emilio Azcárraga Allán en contra de las decisiones que había tomado el grupo que encabezaba Alejandro Iraragorri, que era colocar a Rodrigo Árez de Parga y al señor Diego Martín Coca como director de Selecciones Nacionales y como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, respectivamente. Mucho tiene que ver la vergonzosa entrada con la que ayer respondió la afición de México al partido del tricolor frente a Panamá, en el cual el Combinado Azteca consigue el tercer lugar de la Nations League de CONCACAF. El público empezó por fin a manifestarse en contra, dejando de acudir a un estadio que en otras condiciones seguramente hubiese presentado por lo menos 30 mil aficionados mexicanos, 30 mil paisanos que hubieran ido a ver al Combinado. Después de la derrota frente a Estados Unidos, después del fracaso en taquilla que el día de ayer se vivió en aquel país, en la Selección Nacional, llegó de inmediato la toma de decisiones y es que cuando pega en lo económico, entonces se toma en serio el fútbol nacional. Se fue Diego Martín Coca, se fue Rodrigo Árez de Parga, llega Jaime Lozano como entrenador interino para encarar la Copa de Oro mientras se simbra la estructura del fútbol mexicano. Mi nombre es Marco Malvido, les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerró de tus pasiones. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en las plataformas digitales, por compartir este programa y sobre todo por comentar y volverse parte. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Eder Ávila. ¿Cómo te va, Eder? Muy buenas tardes. Tu opinión, a bote pronto de todo lo que ha ocurrido con la Selección Mexicana de Fútbol. Ay, Marco, una mañana muy convulsionada, así lo diría yo, para la Federación, para Diego Coca y por supuesto para toda la comitiva encabezada, como ya bien lo mencionas, por el señor Alejandro Irarragorri. Es un golpe de autoridad, Marco Malvido. Tú lo dijiste antes de entrar al aire, lo terminas firmando ahorita en la editorial y es justamente eso, un golpe de autoridad. Hablábamos de que había grupos de poder en la Federación Mexicana de Fútbol muy segmentados, el de Alejandro Irarragorri y el del señor Emilio Azcárraga, que siempre había tomado decisiones, pero que estaba emergiendo el de Alejandro Irarragorri. Y bueno, termina ganando el pulso el del señor Emilio Azcárraga, sabe cómo funciona el fútbol, también lo sabe Alejandro, sin embargo, hay muchísimo poder en torno a Alejandro Azcárraga. Emilio Azcárraga, perdón, con relación a Alejandro Irarragorri. Marco, 15 mil aficionados o menos de 15 mil se dieron cita el día de ayer en el Allegiant Stadium, un estadio que está diseñado para 65 mil de los Raiders allá en Las Vegas. Es tristísimo, Marco, es tristísimo. Estamos hablando de que un partido llamativo de la Liga Expansión atrae aproximadamente 15 mil aficionados. Eso ha metido el Atlético Morelia, ¿no? Eso ha metido el Morelia, y estamos hablando de que el Morelia, o sea, con ese tipo de entradas podemos decir incluso que tirarle un poco a la afición de que no respalden su totalidad al equipo, pero son de las mejores de expansión. Claro. Y ayer se tuvo esa. Tras la selección mexicana. Ayer se tuvo esa, Marco, me olvido. Nunca antes había pasado esto, pero también nunca antes, y ahorita vamos a escuchar las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez, nunca antes había yo visto a un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol salir, mandarle recadito a los dueños con su respectiva sobada, pero salir y decir las cosas así tal cual. Me da la sensación de que están viendo cómo peligra el negocio en el fútbol mexicano. Y hay que poner manos a la obra, entonces sí se van a preocupar y se van a ocupar por tratar de mejorar la situación. Vamos a platicar más adelante a detalle de la selección mexicana de fútbol, pero vamos a arrancar el programa con el tema del Atlético Morelia. Y es que siguen las incorporaciones, sigue prendida la llama del fútbol de estufa todavía en este mercado de verano para el conjunto rojo y amarillo, y durante el fin de semana, el sábado, para ser preciso, se dio a conocer la llegada de un nuevo elemento. Se trata de un joven mediocampista, Paul Galván, proveniente del Atlante Fútbol Club de los Potros de Hierro, donde no logró una consolidación importante, donde no fue un jugador referente. Sin embargo, se suman las filas del plantel de Carlos Adrián Morales para darle dinámica, para darle presencia y movilidad al mediocampo y convertirse en una opción más. Este es un jugador que parte más como contención, que también se puede utilizar como un volante mixto, tiene mucho ida y vuelta, y bueno, es un futbolista joven. ¿Qué te dice la llegada de Paul Galván? ¿Cómo podemos analizar la llegada de un jugador más que, sinceramente, no esperábamos en una zona muy bien poblada, ya por el Atlético Morelia, como es el mediocampo? Pero que, bueno, al final de cuentas, llega a reforzar todavía a una escuadra que está en armado. No hay que olvidarnos todavía, ¿eh? Está en armado, si bien ya prácticamente un 90, 95%, pero así como se fue Santi Ramírez, podría salir alguien más y podría llegar alguien más. Sí, Marco, bien lo has comentado. A ver, este chico es interesante, se formó en las categorías inferiores del conjunto de la América, de las Águilas de la América, hasta hace no mucho formaba parte de la sub-20 de la institución, pasó a figurar en el conjunto del Atlante, fue protagonista en la mayoría de los partidos a lo largo del torneo, jugó prácticamente, pues, el 90%, me atrevería a decir, 95% de los compromisos, 15 partidos en lo que van del último torneo, en dos anotaciones, o en dos ocasiones, hizo presente con anotación, mejor dicho. Ahí que bien resuelve, ¿eh? Sí, lo resuelve bien, y eso te habla que tiene temple, ¿no? Y técnica. Y técnica. Esa jugada en particular enseña mucha técnica depurada en una zona que normalmente a varios jugadores resuelven de otra manera, ¿no? Y déjate, te digo algo, Marco, tiene 23 años, tiene 23 años, los cumplió recién en este pasado mes de febrero, y esto te habla de que me podría parecer que forma parte de los jugadores que recién tienen 23 años y que todavía van a poder entrar en planes para no nada más este torneo, sino también para el próximo, inclusive. Mira qué bien resuelve también, se ve que su zurda es muy educada, ¿no? Ahí no se vuelve loco, tic, la coloca por encima del portero pegadito al poste. No es lo suyo el gol, evidentemente, porque es un jugador que parte de más atrás en el medio campo, sí. Es más defensivo, de carácter más defensivo. Pero que cuando pisa el área, cuando llega por sorpresa, te puede dar resoluciones como la que acabamos de ver. Acá otra muestra, ¿no? Es un jugador interesante por su edad, por lo que ha hecho, por su proyección, por su pasado, se formó en las Fuerzas Básicas de la América, que siempre es interesante. Me llama la atención que el Atlante lo haya dejado salir, ¿no?, dado que fue un jugador regular. Pero bueno, al final llega a pelear por un puesto en una zona, insisto, de las más competidas, como la es el medio campo en el Atlético de Morelia. Pero es un puesto, Marco, que da la sensación, por lo que ha emitido recientemente el Morelia en tema de renovaciones, es un puesto que tiene dueño, ¿eh? Ese puesto le pertenece a... A Damián. A Damián. A Damián Torres. Sí, señor. Que tiene la ductibilidad, este chico, Paul Galván, de poder acomodarse al lado del contención también. Estos son los números del torneo anterior, ya lo mencionaba de Rávila, dos goles, una asistencia, termina participando en tres goles, balones recuperados en disputa, son diez en promedio por partido. En promedio por partido, qué bueno que se hace la contación. En promedio por partido, sí. Porque, bueno, hombre, para todo el torneo, pues evidentemente no es una buena cantidad, pero por partido es una cantidad bastante bien. Ya tendría que haberse sumado el día de hoy, ¿eh? A pretemporada, si no es que lo hizo en el transcurso de fin de semana, este futbolista Paul Galván, que usaba el número 21 con la camiseta azulgrana del Atlante. Pues ahí está, una incorporación más. ¿Con quién va a pelear? Con Torres, en esa posición, evidentemente con Jaciel Ruiz, que no lo vimos mucho en acción a Jaciel Ruiz en los últimos torneos. No, prácticamente no, pero bueno, es más o menos de los jugadores que se pueden acomodar en esa zona, incluso también de los que vienen llegando con el propio Garcete, que al final, bueno, todavía está en, veremos, la incorporación de este jugador paraguayo. Quizá también la llegada de Paul Galván puede significar que ya no vaya a llegar Garcete, porque es justo esa posición también. Sí, porque todavía no está oficializada la de Garcete como tal. Entonces puede ser que se detenga lo del paraguayo una vez que ya Moreliar hizo oficial la incorporación de Galván. Y es interesante porque era de los refuerzos que iban hasta ahorita, digo, con el asterisco de que no se ha oficializado, el único que cumplía con el parámetro de que tiene que estar de sub-23. Ahora, con este chico de Paul Galván, va a crecer la competencia para lo que bien mencionabas, Jaciel Ruiz, que yo en verdad espero, me llama mucho la atención que no haya sido utilizado, fue más utilizado por el propio Gabriel Pereira que por Carlos Adrián, y aún teniendo a Pepe Ramírez ya en el... Pepe Muñoz. Pepe Muñoz, perdón, en lo que viene siendo el cuerpo técnico, ¿no? Ojalá que Pepe Muñoz pueda recuperar a Jaciel Ruiz. Tuvo torneos muy buenos, Jaciel con Balinho. Me parece que es de lo mejor que tiene Morelia en cuestión de talento, pero tiene que aplicarse también. Tiene que aplicarse también, pues puede ser que compita con Javier Ibarra en algunos momentos, Paul Galván, una incorporación... Este es más creativo, ¿no, Ibarra? Sí, pero por lo que le vimos, por lo menos en este compilado, pisa bien el área este chico Galván. Habrá que ver también en qué posición lo tiene pensado utilizar Carlos Morales, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, alguien que nosotros pensamos que venga a ocupar una posición como interior, como es Ángel Tecpanencatl, que también estaría compitiendo con Paul Galván, venga a jugar como carrilero en una línea de cinco, ¿eh? Habrá que esperar. Habrá que esperar a ver cómo se empiezan a dar los partidos amistosos. O jugar con dos pivotes, exactamente bien. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen, porque vamos a analizar lo que está pasando en la selección mexicana de fútbol en una semana importante, porque el próximo domingo ya empieza la Copa Oro. Y por supuesto que el Combinado Nacional está obligado, ya no digo a ganarla, pero por lo menos a disputar la gran final. Estás en Ecos del Quincea, los cerros de tus pasiones, en la radio y televisión pública de Michoacán. No te vayas, tenemos más del deporte Michoacán. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a nuestro programa Consulta Médica en esta tercera temporada, un programa con temas médicos, especialistas, médicos, consejos, interacciones entre tú y el especialista. Así es que yo te quiero invitar a que nos acompañes en todos nuestros programas. Consulta Médica a través del sistema michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¡Alto a los incendios forestales! El fuego lo destruye todo. ¡Evítalo! No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán. Honestidad y trabajo. Muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Aquí, por Ecos del 15. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros en Ecos del 15. Les tengo una gran recomendación para usted, padre o madre de familia, o bien un estudiante de preparatoria, o que estés interesado por lo menos en ingresar a la Facultad de Medicina o a cualquier otra facultad de las Ciencias de la Salud, o Ingenierías, Contabilidad, Odontología, etc. Lo que tú quieras, la mejor opción para que te prepares para presentar el Exani es CUPREX. Y es que en CUPREX ofrecemos servicios educativos especializados para que tengas una amplia posibilidad de poder acreditar tu examen CENEVAL. Acércate con nosotros. Si es que tú ya eres un estudiante de licenciatura, ya sea en el área de la medicina, cualquiera de las Ciencias de la Salud, Ingenierías, etc., y quieres presentar tu examen de titulación EGEL, también la tienes muy fácil. Acércate a CUPREX y prepárate para presentar dicho examen y que puedas titularte rápido. Tramita tu cédula profesional electrónica y demás detalles. CUPREX, excelencia educativa y los mejores resultados. Muchas gracias, CEDER Ávila. Estamos en tema del Atlético Morelia y es que sigue en pretemporada el conjunto canario en espera de arrancar ya la competencia del torneo Apertura 2023, que dará inicio entre la segunda y la tercera semana del próximo mes. Del mes de julio, el Atlético Morelia arrancó el pasado miércoles la pretemporada, ya con muchas caras nuevas. Ya hemos visto a Enrique Cedillo, por ejemplo, trabajando con el equipo. Ya lo hemos visto a Fernando Illescas, que está muy entusiasmado, que está muy contento por haber aterrizado en tierras michoacanas, en particular en el conjunto rojo y amarillo. Ya lo vimos a Ángel Tecpanéncatl, ya lo vimos a Antonio Torres, el guardameta. En fin, se han dado buenas noticias en ese sentido para Carlos Morales. Entonces, Eder, porque ha contado con la mayoría de sus refuerzos muy, muy a tiempo. No creo que, a diferencia de torneos anteriores, no habría refuerzos extemporáneos, es decir, una vez que arranque ya el torneo, que se haga más difícil su adaptación, al menos de alguna sorpresa. Hay jugadores que no se han incorporado, caso de Daniel Parra, que me extraña, porque, vamos, él terminó igual que el resto de sus compañeros que ya están entrenando, ¿no? No sé si sea por el tema de la pubalgia o si porque hay algún estire y afloje con su situación en primera división. Otro que no ha reportado es Chucho Ramírez, que se entiende, ¿no? Él terminó su participación apenas hace una semana en el fútbol de Portugal. Se espera que él reporte hasta la siguiente. Pero, insisto, creo que es muy buena noticia que ya el 85, 90, probablemente 95% del plantel, muchos chicos de H2O, de Uruapan, están haciendo pretemporada con el primer equipo. No significa que todos se vayan a quedar, pero sí es una buena noticia que ya el cuerpo técnico tenga prácticamente a todo su plantel para ir trabajando. Ahora, en estos días, es más la parte física, pero siempre ya con pelota en los pies, siempre pensando en una idea táctica que habría que dominar para cuando llegue la jornada número uno. Sí, habría que dominar. Todavía le hace falta casi un mes, Marco, un poquito menos de un mes para que el Atlético Morelia arranque la actividad de manera oficial. Dentro de ese mes habrá varios partidos que disputar. La semana pasada platicábamos de cuántos serían los compromisos óptimos para que el Morelia pudiera entrar en forma lo más rápido posible y acercarse a lo que va a ser ya la actividad oficial en las primeras jornadas de la Liga Expansión. Es el último torneo de la Liga Expansión, o al menos en este formato. Habría que esperar los cambios que se van a presentar en el próximo mercado invernal. Pero es interesante, Marco, lo que mencionas en ciertos puntos. En el caso de Parra, me llama la atención el tipo... Yo pensaría que en función de su lesión, pues tendría que incorporarse cuanto antes a los servicios médicos del club para tratar de apresurar, mejorar la rehabilitación, sí señor. Y pues insisto, tratar de apresurar lo más posible su recuperación y su fondo físico, tratar de exponenciarlo en otros sentidos, para que cuanto antes esté de nueva cuenta a disposición de Carlos Adrián Morales. En el caso de Chucho, pues a pesar de que haya finalizado su participación con el marítimo allá en Portugal, recientemente a Carlos Adrián Morales, Marco, le urge tener plantel completo. Sí, pero necesitas tenerlo bien descansado. No, claro, se viene un tema de sobrecarga. No, 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 y lo merece, lo merece. O sea, independientemente haya tenido o no actividad, creo que merece el hecho de tener vacaciones, estar con su familia, convivir, y también ver el tema de su mudanza, su casa acá en Morelia, en dónde va a estar viviendo, quién lo va a acompañar, todo ese tipo de cosas que forman parte de situaciones extra futbolísticas, pero que son muy importantes para las futbolísticas directamente del jugador. Yo creo que Carlos Morales ahora mismo debe estar muy tranquilo de tener la certeza de que va a llegar un 9 de calidad, ¿no? Porque cómo le hizo falta el torneo pasado. Tenía que inventar de repente posiciones, darle esa responsabilidad a alguien que estaba en su primer torneo, que no lo podemos... No es justificación para Alonso Flores, pero tampoco sabemos que el fútbol es una cuestión de procesos, y un jugador joven debe de tener un proceso evolutivo natural para tener esa referencia o esa responsabilidad de ser el 9 titular. ¿Cuánto tiempo esperamos a Alonso Flores? ¿Cuánto tiempo habría que esperar a Alonso Flores? No es una cuestión de esperar, porque vamos a ver su prime. Me parece que en algún otro plantel podría responder como el 9 titular, pero para lo que está exigido el Atlético Morelia, sí el 9 del Canario debe tener siempre un peso más específico, más experiencia, no hablo de calidad, pero sí de bagaje, de experiencia, de saber ciertos detalles que a ese nivel competitivo, el colmillo propio, los minutos te los dan, y a Alonso Flores le ha faltado en esos detalles. Yo creo que se le debe exigir a Alonso Flores, pero que ya no va a tener esa responsabilidad directa de él tener que ser el goleador del equipo, y el estar liberado de esa responsabilidad, me parece que le va a venir de maravilla. Yo te aseguro que su promedio de efectividad va a aumentar en relación al gol promediado por minutos en cancha en el próximo torneo. No digo que vaya a jugar más, pero su promedio de efectividad va a aumentar porque no va a tener esa presión, y va a tener un socio que le ayude mucho, que le libere marcas, etc. Es positivo, pero también puede ser negativo. O sea, no todo es, me parece que bueno, en el sentido de que, si bien puedes tener ese mayor promedio de efectividad, también puedes tener un menor promedio en función de los minutos que termines jugando. Sí, y más porque va a haber más competencia. Porque va a haber más competencia y vas a tener un menor rango. Y hay jugadores que funcionan muy bien como cambios, y hay jugadores que no funcionan tan bien como cambios. De momento no hemos visto la faceta de Alonso Flores jugando como cambio, porque sí considero que las oportunidades que ha tenido jugando como cambio, no se ha visto bien a Alonso Flores, y siempre le terminaba bien saliendo jugar como titular. Recuerdo los partidos en donde salió Brian Mendoza por un tema de expulsión, y era donde mejor se veía, incluso sin tener a Brian en la cancha, ¿no? Flores. Ojalá que también se adapte a este nuevo rol, porque me parece que él es consciente que no va a ser el delantero titular. Y un ejemplo claro de jugadores que vemos que funcionan muy bien de cambio, y que ya ha pasado, y no es comparar ni mucho menos, pero ahí está Javier Hernández. O sea, el tipo se adaptaba mejor jugando como cambio que como titular. Entonces, ojalá que a Alonso le funcione muy bien y tener esa, tú hablabas de dualidad del bloque pasado, tener esa dualidad, ¿no?, de jugar bien como titular y también hacerlo como cambio. Así es. Pues vamos a ver qué pasa. En el caso específico de Alonso Flores, porque en el caso general de la zona ofensiva, o por lo menos de los nueve, de los jugadores, referencia de área, se va a ver muy fortalecido con el regreso, perdón, del venezolano Jesús Ramírez. Y también habrá que esperar, ahora ya con todos los jugadores que están llegando por afuera, cómo tiene pensado Carlos Morales utilizar a Brian Mendoza. Si va a insistir colocándolo como extremo por izquierda, donde no marcó diferencia, o si lo va a empegar un poco al área, ya sea como nueve, como referente, o jugando un poquito detrás del propio Ramírez y del propio Alonso Flores. ¿Qué jugadores podrían salir del equipo? Nos manda esa pregunta la producción. La verdad es que es una incógnita. A mí me parece que ninguno, o sea, como tal ninguno, el tema de Santi Ramírez nos ha sorprendido mucho. Me parece que ya no habría más bajas salvo que llegaran oportunidades en primera división. O sea, sería la única manera nada más. Pero todas las de par. O sea, no. Yo hablaba de que Parra no ha reportado. No ha reportado. No sé si tenga que ver con una situación de que haya... Pero por el comportamiento, digo, ¿cuál nos invitaría a pensar? ¿Tú crees? Porque es interesante. Mira, de Parra ya se habló. ¿De quién se puede desprender? Incluso, si te acuerdas, hace aproximadamente dos semanas y media, tres semanas, vimos a conocer en Ecos del quinceo la información a través de Humberto Torres de que Parra se iba. Sí. Posteriormente hubo que... Frenarlo. Frenar la información, echarla para atrás y Parra había llegado un arreglo para continuar al final de cuentas. El tema es que no se ha presentado. No sé si él sea una opción que pueda salir todavía. La verdad, habría que investigar más al respecto. Fuera de él, no creo que haya más jugadores que hoy por hoy tengan ofertas o tengan la posibilidad abierta de ir al máximo circuito. ¿La cobra? No creo. No después del torneo que tuvo. Tendría que... O sea, sí puede ser que tenga el potencial para volver a primera, pero tiene que volver a demostrar en expansión. Pero quizá el Morelia no esté tan contento con lo que dio la cobra el torneo anterior. Vamos a ir a una pausa, si te parece, perdón. Y regresamos para cerrar el tema del Atlético Morelia y empezar a platicar de la selección nacional. También tenemos invitado del deporte michoacano. Estará con nosotros más adelante Cristian Ortiz, quien ganó medalla para la delegación de esta entidad de los Juegos Nacionales con ADE en ajedrez, el deporte ciencia. Ya volvemos. ¡Gracias! El calentamiento global provoca aumentos de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones que producen migraciones y destrucción en los ecosistemas. Debemos entender que el agua es necesaria para la vida. El incremento en la temperatura provoca diferentes alteraciones que son un peligro para todo ser vivo. Por tal motivo, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la batalla contra el cambio climático. Todo el sistema al pueblo. Mover al mundo a través del deporte, aprendiendo para mantener un cuerpo saludable, aprovechando los confinantes convenios con organismos estatales y municipales del deporte para hacer uso de sus instalaciones. Mover al mundo transformando a la sociedad con buenos hábitos. Estudia Cultura Física y Deporte en Neubat. Ya lo escuchaste. Si quieres estudiar la licenciatura de Cultura Física y Deporte, tu mejor opción es la Universidad Vasco de Quiroga. Gracias a su plan cuatrimestral, tienes la oportunidad de así de rápido finalizar tu licenciatura y poder incursionar en cualquiera de las áreas del deporte profesional, ya sea en el área administrativa o sea en el área formativa. Como maestro de educación física, incluso también podrías figurar o en este caso laborar. Acércate a la Universidad Vasco de Quiroga. Pregunta por su plan cuatrimestral en la licenciatura de Cultura Física y Deporte y di que escuchaste este anuncio en Ecos del Quinceo. A partir de ahí se activa la posibilidad de que participes por una beca de hasta el 50% de descuento en tu colegiatura a lo largo de toda tu estancia en la licenciatura. Hasta el 50% de descuento en tu colegiatura para la licenciatura de Cultura Física y Deporte. No lo pienses más UBAC, Profesionistas que mueven al mundo. Gracias, Ceder Ávila y aprovechen, por supuesto. Bien, vamos a platicar de la selección mexicana y es que hubo varias situaciones a lo largo de los últimos días. Todo arrancó el miércoles pasado cuando la selección de Estados Unidos le pasa por encima de manera categórica con ese 3 por 0 al combinado tricolor. Esto lo margina de la posibilidad de pelear por el primer lugar o por el título de la Nations League. Después, México tiene que presentarse ayer al partido por el tercer lugar y oh sorpresa, pasaban, transcurrían los minutos y no llegaba la gente. 15 mil personas entraron al Old Giant Stadium de Las Vegas, Nevada que ya lo decía de Arávila, tiene capacidad para más de 60 mil espectadores. Un rotundo fracaso en lo económico. Se gana el partido un gol por cero con lo justo con la anotación de Jesús Gallardo y bueno, eso en la actualidad pasa a segundo término después de lo que viene después. Y es que hoy se toma la decisión de dar por concluido el proyecto de Rodrigo Ares de Parga y de el señor Diego Martín Coca como encabez, como las personas que encabezaban a la selección mexicana como director de selecciones y como director técnico respectivamente. Mucho que platicar Eder Ávila al respecto. ¿Qué te ha parecido la decisión de cesar ya a Diego Martín Coca y a Ares de Parga? La verdad me parece buena. Yo no sé esto y bueno, sí sé pero me refiero a que no sé qué estaban pensando cuando llevaron a Diego Coca a pesar de que había ganado los títulos con Atlas, a pesar de que con Tijuana lo había intentado hacer bien. La realidad es que esos dos títulos con Atlas sí están manchados por el tema del arbitraje y a pesar de eso colocaron a Diego Coca cuando no era el principal candidato para llevar a la selección mexicana. Después de la hecatombe de Catar el principal favorito se postuló como Guillermo Almada después aparecieron múltiples nombres que se terminaron cayendo poco a poco incluso se manejó el de Marcelo Bielsa que ahorita ya tiene conjunto ya no está el de Loco Bielsa y bueno ¿para qué tomar este tipo de decisiones Marco? Lo único que denota es que la federación está completamente dividida que unos toman unas decisiones y otros quieren tomar otras decisiones y esto es un tira y afloja terminó ganando el tira y afloja de Televisa en el punto neurálgico hoy por hoy el poder en la Federación Mexicana de Fútbol está dividido porque no es posible que se nombre primero a un director técnico a un responsable de las elecciones nacionales y después se nombre a un comisionado presidente de la federación o sea es el mundo al revés tendría que haber sido en otro orden primero nombras al comisionado presidente que yo entiendo es el máximo jerarca ahora mismo el señor Juan Carlos Rodríguez para que él empiece a armar el organigrama que va a terminar por trabajar y esto evidentemente chocó dio al traste y termina repercutiendo de esta manera ni los jugadores al parecer querían a Diego Martín Coca les parece si escuchamos tenemos declaraciones o el mensaje que ha dado a conocer la Federación Mexicana de Fútbol en nombre de su nuevo comisionado presidente hablando sobre la destitución de Diego Martín Coca y lo que viene para la selección nacional menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos la última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación logística funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles un partido contra Estados Unidos se puede perder siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo al final no se perdió solamente el partido también se perdió la capacidad de reacción el liderazgo dentro y fuera del campo el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado no quiero ni pensar que hubo jugadores como se dijo que querían bajarse del barco antes de iniciar la copa esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones por la falta de procesos rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años lo natural sería esperar a que terminara la copa de oro pero hoy ya no tenemos tiempo que perder así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico igualmente le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga no tengo duda de que todos ellos son profesionales la falta de proceso las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente un discurso pocas veces visto de parte de un máximo jerarca de la Federación Mexicana de Fútbol pero que entiendo va muy dirigido hacia la gente que había tomado las decisiones previas y es un mensaje de decir a ver señores a partir de ahora el que toma las decisiones el de la autoridad soy yo Juan Carlos Rodríguez soy yo pero detrás de mi hay alguien más quien lo puso en la cabineta de quien llegó a la asamblea de cuando lo presentaron de Emilio Azcárraga entonces es bueno también que se ponga a orden digo es lo o sea quien ha manejado el fútbol mexicano por los últimos 50 años 40 años Televisa y no se ha logrado nada extraordinario pero por lo menos había cierto orden ahora vamos a ver cuál es la reacción del grupo del otro grupo el que encabeza Alejandro Yarragorri si dejan las cosas así si se retiran del control de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Selección por un rato o si vienen más situaciones turbulentas y es que es el problema Marco tú lo has dicho por lo menos había orden o sea si bien no se alcanzaba la meta que la meta siempre ha sido en cada proceso llegar al quinto partido y no se había alcanzado yo lo recuerdo en mis años de conciencia que he tenido ya viendo el fútbol dejando de lado lo que ha pasado antes y demás cuando yo he visto el fútbol a partir de ahí hasta la fecha yo no había visto un mensaje tan duro y autocrítico y más allá de autocrítico que es un estate quieto a ver, a ver, a ver el que toma las decisiones aquí soy yo ya dejé permití que tú tomaras la decisión no salió no funcionó ahora va la mía porque yo decido una cosa tú no quieres ah ok no pasa nada voy a dejar que tú hagas las cosas a tu manera ya viste que no funcionó ahora yo Emilio Azcárraga voy a ser quien tome las decisiones en función de perdón hoy yo Juan Carlos Rodríguez voy a ser quien tome las decisiones en función de lo que el jefe diga que es Emilio Azcárraga entonces es el problema Marco que está dividida la federación y que es una lucha de poder interna y hasta me atrevería a decir que es una lucha de egos la que tiene el señor Alejandro Aragorri la que tiene el señor Ricardo Salinas Pliego la que tiene los Hank la que tiene Grupo Pachuca la que tiene Emilio Azcárraga y todos los que forman parte de su comitiva el que toma las decisiones aquí es uno y se cuadran y punto el problema es que de momento da la sensación que las decisiones que se han tomado o al menos de acuerdo a lo que nos dan los antecedentes ninguna ha funcionado va a llegar Jaime Lozano para ser el técnico interino en la Copa Oro lo decía en una parte del mensaje no se va a quedar Jaime Lozano nada más va a estar en el periodo de que finalice de ahorita que finalice la Copa Oro y a partir de ahí tomar una decisión el problema es que viene un mundial que vas a organizar tú 2026 todo Norteamérica lo organiza y el problema es que es el mundial de cara estamos de cara al mundial en el proceso que más dudas ha dejado en los últimos años si en más momentos se viene un mundial para la selección mexicana o mejor dicho organizado por este país en compañía de Canadá y Estados Unidos habló Diego Martín Coca estas fueron sus últimas declaraciones todavía no se enteraba de la destitución él quería paciencia quería paciencia vamos a escuchar lo que fue su última comparecencia ante los medios de comunicación y si yo no estuviera convencido no estaría acá el primero en estar convencido en el talento de futbolista mexicano soy yo y estar convencido no solo en el talento porque con el talento no alcanza sino que con esta actitud que tuvo hoy el equipo con este equipo combativo agresivo que tocó y que fue para adelante y que se juntó y que llegó 12 veces situaciones de hoy vamos a construir un equipo competitivo no tengo dudas entiendo sé que están las críticas yo miro para adentro y veo cosas buenas y veo actitudes buenas por supuesto todos queremos jugar mejor queremos ganar la Panamá 5 a 0 muy buenísimo pero hoy es una construcción hoy es una mejora hay que sacar las cosas bien y las cosas malas cuando hablamos con el Chelis del último partido con Estados Unidos las cosas buenas hoy sacamos muchas cosas buenas entonces un paso adelante estamos de acuerdo que Panamá no es Estados Unidos pero nosotros estamos construyendo un equipo yo miro para adentro y para adentro veo muchas cosas buenas y vamos a seguir construyendo en momentos a veces hay que privilegiar un resultado sobre las formas hoy era muy importante ganar sin duda pero rescato también que la actitud primero del equipo ha sido muy buena un equipo combativo un equipo luchador un equipo que no dejó de correr y que intentó con sus herramientas buscar la asociación buscar las triangulaciones es un equipo que hemos tenido 12 aproximaciones a 3 cuartos del arco rival entonces nos está faltando también la definición la terminación si uno termina bien las jugadas lógicamente se luce todo y sobre todas las cosas se luce en el razón ahí ya escuchábamos a Diego Martín Coca estaba ilusionado veía cosas buenas y simplemente se quedó en una aventura fallida con la selección mexicana de fútbol bien vamos a hacer una pausa antes les tengo una invitación y es que para todos nuestros amigos deportistas y público en general para cualquier esguince contractura dolor muscular o dolor causado por el estrés les recomiendo la pomada sin dolor la puedes encontrar en las farmacias más farma en la capital michoacana 100% eficaz es un tratamiento 100% desarrollado con ingredientes extraídos de hierbas naturales como árnica romero eucalipto alcafor clavo vaselina mentol hierba de golpe y aloe vera elaborado por josa laboratorios la pomada sin dolor la que si acaba el dolor le recomiendo una al señor Diego Martín coca vamos a la pausa y regresamos para recibir a los hermanos ortiz que han otorgado medallas en juegos nacionales con ADE consecutivos para la delegación michoacana cristian y gabriel ya se encuentran con nosotros vamos a la pausa y regresamos para platicar del deporte michoacano y del deporte ciencia ya volvemos con el apoyo de la jurisdicción número 8 de la secretaria de salud de michoacán el sistema penitenciario llevó a cabo la aplicación del refuerzo de las vacunas contra el tétanos y covid-19 a 115 personas del penal de lázaro cárdenas fueron 97 personas privadas de la libertad 15 elementos de seguridad penitenciaria y 3 trabajadores del área administrativa los que recibieron los biológicos michoacán honestidad y trabajo con honestidad y trabajo michoacán construye en morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública la clínica de autismo el parque lineal bulevar garcía de león y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio con inversión en obra pública contribuimos también a reactivar la economía en morelia michoacán honestidad y trabajo compañeras y compañeros diputados le invito a seguir voces del congreso tenemos una cita los días lunes y domingo aquí y el riesgo que en el que están estos niños y nuestros niños y nuestros jóvenes en las redes sociales a través del sistema michoacano de radio y televisión todo el sistema al pueblo Morelia también cuido mi patrimonio y lo hago con torres automotriz ya que aquí puedes encontrar tu auto ideal desde un 20% de enganche y con cómodas mensualidades recuerda que torres automotriz es la manera más fácil de vender o comprar tu auto si estás buscando comprar o vender tu automóvil torres automotriz es la mejor opción y es que tienen múltiples planes para que puedas sacar un financiamiento con torres automotriz y así te lleves rápido tu coche nuevo o dejes el coche viejo nos ubicamos en el boulevard García de León número 175 a una cuadra de Ventura Puente torres automotriz la mejor opción para comprar o vender todo tu automóvil muchas gracias Eder Ávila además patrocinador oficial del Atlético Morelia le damos la bienvenida en este estudio a dos hermanos talentosos muy inteligentes y que han dedicado gran parte de su tiempo en los últimos años a desarrollarse dentro del deporte ciencia tanto es así que fruto de ese esfuerzo de ese sacrificio de esa dedicación porque hay que estudiar jugadas hay que meterse de lleno a lo que es este deporte pues han traído medallas para Michoacán el caso del hermano menor Cristian Ruiz Ortiz quien recientemente en esta misma edición ganó medalla ¿cómo estás Cristian? Hola buenas tardes bienvenido gracias por acompañarnos y el caso del hermano mayor Gabriel Ortiz que también compitió este año representando Michoacán y logró ganar medalla el año anterior ¿cómo estás Gabriel? un gusto recibirte un gusto muchas gracias ¿cómo están? a ver ¿cuántos años tienes? yo tengo 14 años 14 años ¿y tú Gabriel? yo tengo 16 16 ¿quién empezó a jugar de los dos quién empezó a jugar ajedrez y por qué? pues los dos empezamos al mismo tiempo porque nos interesó mucho el deporte nos dio curiosidad y después de que nos metimos de lleno nos encantó y no pudimos dejarlo ¿pero cómo nació esa curiosidad? por su cuenta por un videojuego en la escuela por un cómic en la escuela en la casa teníamos un libro de ajedrez en este caso mi hermano fue creo que a él le debo de agradecer que conoció el ajedrez estábamos curiando y por la casa lo encontramos y le preguntó oye papá papá ¿qué es esto? y mi papá dijo esto es ajedrez primero léelo y ya luego te explico más o menos el libro lo leímos casi en menos de un día teníamos alrededor de 6, 8 años y ya después de eso hace 8 años aproximadamente entre 8 y 10 años y ya después de eso empezaron a practicar sí ¿se imaginaron en aquel momento que les iba a gustar tanto que iban a llegar a representar a Michoacán en esta disciplina? no pues estábamos muy pequeños la verdad apenas íbamos iniciando y por delante teníamos a varios chicos que no superaban en años de entrenamiento pero pues se nos dio bien la verdad y fue que poco a poco nos fuimos superando con el talento las ganas y pues el esfuerzo de todo pero justamente ¿no? en qué momento primero que nada felicitaciones a los dos en qué momento es que dicen ¿saben qué? esto ya está dejando de ser más que un pasatiempo algo recreativo algo donde realmente podamos incluso competir ¿quién fue el que tomó la decisión? ¿o quién fue el que les dijo tres potencial para dedicarme al ajedrez? pues después de unos meses de estar como entrenando con un maestro nos dijo bueno va a haber un torneo en ese entonces famoso el de antorcha campesina dijeron ah pues participen entonces dijimos vamos a ver como qué tal era nuestro primer torneo entonces los dos jugamos y de hecho nos fue bastante bien porque yo quedé en primer lugar y mi hermano también ¿con meses nada más de entrenamiento? sí, llevábamos tres meses creo y quedamos en primer lugar entonces dijimos wow sí se mueven las piezas sí se mueven las piezas y ya fue como que le agarramos más ganas y fuimos creciendo poco a poco a ver ustedes son muy inteligentes y seguro van a tener una buena respuesta para esta pregunta ¿qué es el ajedrez para ustedes? ¿cómo interpretan ustedes este deporte este juego este deporte de ciencia en primera ¿cómo lo clasificarían? ¿y qué significa para ustedes en su vida? pues yo pienso que para empezar es un deporte donde uno aprende a jugar las piezas y yo lo clasificaría que muchos piensan que de repente no lo consideran un deporte pero ya está comprobado científicamente que uno puede bajar de peso puede cansarse puede sudar se puede desgastar y yo por eso lo clasificaría como un deporte de ciencia justamente ¿y para ti qué significa el ajedrez? pues es un deporte con el que gracias a él conocí mucha gente muchas oportunidades viajé mucho la verdad conocí personas conocí eventos tuve grandes triunfos es un deporte muy especial para mí ¿y para ti qué significa el ajedrez? ¿qué te ha dado? pues es muy bonito y es yo lo veo como un deporte en el que todos nos podemos entender porque no importa tu religión tu idioma o el país sino que todos hablan un mismo idioma y se pueden entender porque aunque la otra persona hable otro idioma tu inglés y el otro francés pueden hablarse mediante las jugadas las coordenadas y ambos se entienden y es algo muy bonito cuando logras congeniar con la otra persona y es una experiencia muy hermosa la verdad si bien todavía son muy jóvenes los dos ¿cómo figura el ajedrez en su vida personal? es decir ¿hasta dónde ven que puede llegar a impactar el ajedrez en su vida personal en el sentido de dedicarse de lleno ya al ajedrez o alternarlo o qué tan importante consideran que va a seguir siendo el ajedrez conforme vaya avanzando su vida para poder tomar decisiones? pues yo la verdad estoy dando lo máximo en el ajedrez claro también me estoy enfocando en mis estudios porque la idea es usar el ajedrez como trampolín para los estudios ok porque bueno yo ahorita ¿cómo harías eso? pues por ejemplo yo ahorita es así curioso pero yo estoy estudiando en lo VAC ahí conseguí una beca de vida al ajedrez por mi medalla si me dieron una beca muy buena la verdad aplausos a lo VAC mira justamente ¿no? justamente estoy en lo VAC y entonces fue ahí que me dieron la beca y estoy pensando seguir más adelante también con los maestros conocidos para que me puedan ayudar y obviamente seguir echándole ganas y ya después inscribirme en una universidad importante o buscar algún programa fuera del país ¿estás en prepa o ya en universidad? en prepa en prepa en preparatorio VAC ¿y tú? pues yo el ajedrez obviamente yo lo veo como algo muy importante si me gustaría llegar a si se puede llegar a vivir de eso de lo que amo ¿ah? si te gustaría si me gustaría vivir de lo que amo pero también realmente en los estudios también me he estado enfocando y justamente para ver hacia donde puedo llegar a ¿estás en la secu? si en la secundaria la secundaria bien pues vamos a ir a una pausa ya prácticamente estamos por cerrar el programa pero tenemos todavía un par de minutos más de charla con los hermanos Ruiz Ortiz Gabriel y Cristian medallistas michoacanos en los Juegos Nacionales con ADE en el Deporte Ciencia una gran actividad para todos los chicos que nos observan ya volvemos estás en Ecos del 15 de la radio y televisión pública de Michoacán si existe una deuda histórica es con el indígena bienvenidos a la mesa de peras y manzanas parecimos que nuestros gobiernos no permitían que se desmontaran el municipio consecuentemente es el primer punto de choque y fuerte que se está dando con las comunidades indígenas cada consulta va a ser distinta cada comunidad es distinta lo hemos vivido nosotros en el instituto todo el sistema al pueblo esta es nuestra riqueza no la destruyamos no quemes tus bosques reporta al centro estatal de incendios al 4433-0821-76 4433-0821-35 y ACOFOM al 4433-125043 en el sistema de denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción del sistema estatal anticorrupción podrás presentar tu denuncia por los actos u omisiones de los servidores públicos que no cumplan con sus funciones y obligaciones como lo marcan las leyes o por hechos de corrupción que pueden ser un delito tu denuncia podrás realizarla completamente anónima o bien proporcionando solamente un correo electrónico para comunicaciones o si lo deseas podrás proporcionar tus datos de identificación creando una cuenta de usuario si desea que no haya impunidad denuncia www.sistemaanticorrupción.michuacan.gov.mx sea contra la corrupción en Pastecosé de Canarias disfruta de los tradicionales pastes de pachuca así como un amplio menú para desayunar y comer preparado con los más altos insumos de calidad Pastecosé de Canarias se encuentra en el Sefocar ven y disfruta de los tradicionales pastes de pachuca en Pazteco la cuna de los pastes platicamos entonces con medallistas michoacanos en el tema del ajedrez y quiero preguntarte Cristian participaron en los Juegos Nacionales CONADE 2023 ¿cómo te sentiste? ¿pudiste obtener medalla y poner en alto el nombre tanto de Michoacán como tu nombre personal ¿cómo te sentiste en la competencia que ya mencionas? es desgastante si la verdad que fue un esfuerzo que si costó la verdad fueron torneos muy seguidos así que ahí también uno también no solo tienen que entrenar la mente sino el cuerpo porque no solo es jugar una partida y lo que sea es estar ahí cuatro horas sentado y soportar esa ansiedad ese desgaste yo en general me sentí bien gracias a también el apoyo de los CONADE de Tabasco que nos proporcionaron todo lo que necesitamos tuve un descanso mejor así que yo creo que fue una buena experiencia tu hermano el año pasado había ganado medalla ¿no? sí ¿tenías como esas ganas de también lograrlo? sí la verdad que si te quedas con el piquetito de que tú dijiste ay yo también quería ganar medalla y este año pues le eché ganas y lo logré me imagino que en su casa le dedicas mucho tiempo platicamos justo ahorita en la pausa que tú que estás de vacaciones pues prácticamente desde que te despiertas hasta que te duermes me imagino que es tu caso similar ¿no? yo como sigo en la escuela llego más o menos a las tres de repente miércoles y jueves doy una clase de una hora pero ya después de ahí hago tareas y estudio ajedrez ¿qué tanto cambió Gabriel y Cristian el ajedrez en la pandemia? porque no se detuvo la actividad como tal pero sí se modificó mucho no hubo partidas en línea que hasta la fecha muchos tengo entendido muchos telegistas han preferido continuar de esa manera ¿qué tanto se ha modificado? ¿lo has visto para bien? ¿lo has visto para mal? pues yo lo he visto bastante para bien porque el ajedrez este millones de personas lo jugaban y decían que era el deporte más famoso porque como no podías hacer no podías salir por la pandemia muchos en su ansiedad o a lo mejor buscaron distractor llegaron al ajedrez les gustó también y siguieron jugando hasta luego hasta la madrugada blitz y todo y la verdad para mí fue bastante bueno y incrementó exponencialmente porque se notó mucho el cambio desde que empezó la pandemia estudiamos todos se pusieron a estudiar y ahí se notó la diferencia de quien estudió y quien se puso a divertirse a lo mejor en el celular videojuegos y quien se puso a estudiar porque el cambio fue muy grande muchos se quedaron una diferencia antes y después una brecha total un partido ¿quién es tu jugador favorito a nivel mundial? mi jugador actualmente o del pasado a ver tu ídolo histórico y de la actualidad pues yo creo que de la actualidad sería Magnus Carlsen el que antes era campeón del mundo ya ahorita no defendió su título tristemente y a lo mejor un jugador que ahorita ha estado estudiando y admiro mucho sería Ulf Ulf Anderson ¿sabes que Magnus vino a Morelia por ahí del 2007? creo que sí el torneo de Linares que era muy famoso el torneo de Linares que hubo algún tiempo que se venía a realizar acá ¿y quién es tu jugador favorito? Magnus Carlsen es el ídolo ¿y por qué? ¿qué tiene Magnus? es supremo la verdad dominaba los cuatro tiempos o cuatro ritmos del ajedrez y era imparable en los finales venga pues hermanos Luis Ortiz Cristian Gabriel ha sido realmente un placer un deleite platicar con ustedes me parece que lo disfrutan mucho esta actividad se les nota sonríen cada vez que hablan del ajedrez y esto es maravilloso así tendría que ser ¿no? en la mayoría de los deportes luego la gente quiere medallas de inmediato no hay que disfrutar hay que apasionarse hay que conocer hay que ir paso a paso hay que querer la disciplina para después llegar a estos niveles a los que este par de hermanos han llegado y por supuesto compartir el mérito con sus padres con los entrenadores principalmente con sus padres que son los que han pues soportado ayudado motivado y arropado a este par de chicos genios me voy a atrever a llamarlos que seguramente pues van a seguir siendo un orgullo para Michoacán no solamente en lo deportivo sino ya después en lo social en lo académico en lo laboral muchísimas gracias 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 felicidades por este par de gracias por invitarme felicidades gracias que sigan tomando buenas decisiones para su vida no nada más en el tabla gracias bien jugado a ver cuando le echamos una partida no les duraría ni 15 segundos gracias a todo el equipo de profesionales que están detrás de cámara tanto en el estudio como allá en máster en cabina y gracias a todos y cada uno de ustedes que nos dejaron entrar al corazón de su hogar yo soy Marco Malvido esto fue Ecos del 15 del Cerro de Tus Pasiones mañana nos encontramos de nuevo en punto de las 3 de la tarde en el sistema michoacano de radio y televisión gracias cuando quieras donde quieras paga rápido y seguro con tu tarjeta de crédito de caja morelia valladolid y recibe hasta 5% de cashback caja morelia valladolid el respaldo que necesitas consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx terminaste de ver la mañanera ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política y consumíamos juntos este espacio mañanera 360 llega sistema michoacano de radio y televisión mañanera 360 todo el sistema al pueblo clasificación A apto para todo público soy Santiago soy joven soy mexicano y decidí conocer mi país empiezo en Yucatán voy a recorrer sus calles conocer su gente su comida caminar por el campo aprender de su industria porque de aquí soy de aquí soy Yucatán los españoles al llegar a esta región se encontraron con los mayas los cuales decían entre ellos U-Yucatán que quiere decir mira como habla Bartolomé el hermano de Cristóbal Colón se encontró unos indígenas en Altamar y decían entre ellos U-Yucatán maya que quiere decir esta es la región donde todos hablan la lengua maya así es como se le puso el nombre a este estado de la república un estado que tiene muchísimas sorpresas que voy a encontrar en esta semana y que espero que ustedes compartan conmigo para encontrar uno de nuestros lugares más ricos ¡Qué padre! Ya llegué a Mérida siempre había querido venir he oído cosas muy interesantes sobre esta ciudad vamos a ver que descubro en mi primera parada el palacio de gobierno muchos de los edificios coloniales fueron derrumbados por el progreso a principios del siglo XIX derrumbando varios edificios dentro del progreso de la economía pudiente de esa época del NG pues es una lástima pero en ese entonces no había una cultura de preservar edificios históricos y es una lástima que no se haya preservado recuerden que no ves muchos edificios coloniales más que tal de la catedral para ser municipal y leí algo de bueno hay un puerto importante que se llama puerto progreso está la ruta maya hay bastantes rutas que que van hacia el interior de la república y no nada más están en el bueno en el límite con la costa ah si el progreso es considerado entrar al mundo maya entrar al mundo maya si porque ha tenido un gran auque económico y obviamente ya ahora ya llegan procedos ya donde entran salen muchas mercancías lo más vigente de la cultura maya se puede decir que es la lengua la lengua maya todavía prevalece es algo muy importante años atrás se había tal vez descuidado los propios mayablantes no se habían procurado tal vez enseñárselas a sus hijos no se lo aprendían y los hijos no se lo enseñaban a sus hijos y hace un círculo cerrado vicioso tal vez ahorita se está cambiando se ha revalorizado más la cultura maya empezando con la lengua la lengua es algo vivo y es lo que identifica la cultura maya hay escuelas municipales de lengua maya puedes ir y aprender la lengua maya perfecto si porque vi que hay en todos los vetreros está inglés español y maya y es muy interesante la verdad es muy bello que bueno que se estén haciendo cosas para mantener esta lengua y esta cultura que es tan rica nos ha dejado muchísimas cosas es una maravilla del mundo a 15 minutos del palacio de gobierno hay un oasis animaya voy para allá quiero que me cuenten un poquito acerca de este proyecto empezó hace 6 años 7 años el proyecto nace en 2009 con proyecciones y conjuntas entre diferentes profesionales arquitectos ingenieros biólogos veterinarios y se empieza a conjuntar el proyecto para establecer un zoológico nuevo en la ciudad de Mérida el cual es el que nos encontramos en este momento que se llama el parque zoológico del bicentenario animalia que fue creado para conmemorar los 200 años de la independencia de México a diferencia del zoológico que tenemos en la ciudad que se llama el centenario que fue creado para que no era los 100 años para los 200 años se queda uno nuevo es que bonita forma de festejar con la finalidad de darle espacios más amplios y dignos a lo que ya existía en ese zoológico es así como nace tenemos una superficie de 23 hectáreas de las cuales 17 son las que están trabajadas ¿qué sucede con las que las mantenemos con vegetación natural la vegetación que tenía que es una vegetación secundaria esto era un banco de material de donde extraía material para con lo que se trabaja en las carreteras entonces pues con el trabajo que se hace la maquinaria y la extracción de material petro esto prácticamente queda como un terreno completamente inservible entonces se ubica este terreno y lo que se trata es de darle una rehabilitación a el área para tratar de convertirlo en un área verde y lo lograron un pulmón para la ciudad exacto ¿y cuál es la meta que tienen? ¿de dónde han sacado los animales? ¿cómo es que ha sido poblado este zoológico? ¿qué ha sucedido para que puedan estar aquí? ¿por qué no? 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 para nada jamás atentaría con los sitios de conservación antes que nada déjeme decirte somos una huma una huma humanidad de manejo y aprovechamiento de la habitación de este de manera sustentable bajo ese marco de sustentabilidad que es lo que ha pasado con el ser humano el aprovechamiento desmedido no responsable ni sostenido pues ha agotado los recursos naturales en los sitios ¿no? ¿no? por eso está el aprovechamiento sustentable en estar realmente lo que la naturaleza es capaz de darnos y tenemos nuestro registro de huma que contempla a largo plazo la reproducción de especies de distribución regional y la introducción a vida libre si es verdad somos un zoológico un lugar donde la gente actúa con fines de esparcimiento o sea es innegable eso pero también hay una parte importante de educación finalmente el recreo creo que también ayuda a elevar la calidad de vida de los seres humanos o sea tener momentos de relax de convivencia con la naturaleza o sea no es no es lo mismo llegar al cine que también te requeres escuchar sonidos de los chacar y venir a un zoológico donde la habitación es hermosa está en desarrollo ver mariposas como las que ves allá volando con gris entonces también eso y sin descuidar obviamente que es un lugar donde viene mucha gente para promover la conciencia ambiental o sea la revalorización de los recursos naturales no verlos meramente como algo que se desfase en las ciudades a corto plazo sino también pensar a largo plazo que la gente se sensibilice una bolsita de plástico una tapa de plástico un pepote es muerte para un animal de los animales ¿por qué? porque al llamarles la atención intentan comerlo entonces pues invitamos a la población que nos ayude con esas pequeñas actas el corchito es el lugar más cercano a Mérida para disfrutar de la naturaleza con amigos o familia la excursión empieza con la lancha que hay que tomar para poder llegar hay tres cenotes increíbles donde se puede nadar y senderos para caminar observar la naturaleza y muchas especies distintas de animales como mapaches y aves exóticas no me lo quiero perder este es el famoso árbol del corchito se llama árbol del corcho ¿por qué? porque antiguamente de la raíz es donde sacaban el corcho el corcho que vemos así para tapar las botellas y todo eso de ahí lo sacan obviamente para sacarlo pues tenían que matar el árbol obviamente aquí no lo matamos aquí lo cuidamos y tiene unos frutos que vienen siendo las anonas este árbol viene siendo de la familia de las anonas que vienen siendo primo hermano de la guanábana ok ¿esa ya está madura? ¿cuál? esta de acá arriba ¿qué es lo que más o menos? a ver tócalo si está medio agüedita sí si está agüedita ¿me lo puedo comer? ¿eso qué es el hueso? eso no se come ¿eso no se come? no pues cómetelo de la fruta ok ¿qué es lo que más o menos? una vez ¿qué es lo que más o menos? ¿compartimos mitad a mitad? no no ¿por qué no? pues no no es tan tan rica como la guanábana mira tiene todas las propiedades que tiene la guanábana tiene los los huesitos ¿sá mara? está un poquito todavía no está en agua pero si llega está árbol ¡eh! ¡eh! ...